El gobernador de La Guajira firmó un convenio interadministrativo con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado con el fin de defender a la administración de demandas que superan los 140 mil millones de pesos. Se trata de un convenio que pretende defender los recursos del departamento ante más de 400 demandas presentadas en contra del ente territorial. Es la primera vez que la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado firma un convenio de esta naturaleza en todo el país. Hemos encontrado que muchas veces en el departamento de La Guajira hay demandas en contra del departamento que nunca se atienden. Demandas muy cuantiosas por decenas de miles de millones de pesos. El director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado añadió que demandar al Estado es una de las estrategias que utilizan los corruptos para quedarse con los recursos públicos. Son demandas que son falladas en contra del departamento y entonces hay una cantidad de erogaciones del dinero de los guajiros a unos abogados que han empujado estas causas. Muchas veces con complicidad de algunos miembros de la rama judicial. Por su parte el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra, sostuvo que algunos de los más de 400 casos de demandas serán llevados por la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Hay casos en que una cuenta se puede cobrar varias veces, casos en que se han tomado procedimientos jurídicos que no son viables realmente para cobrar recursos y para no hacer viable al departamento porque esto pone en riesgo la viabilidad misma del departamento de La Guajira. En cinco años de creación es la primera vez que la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado firma un convenio de esta naturaleza en el país.